Romántica Vibran las palabras en mi mente Quiero realizar bellos momentos Momentos de pasión y ternura Con caricias y llantos de locura Romántica, salsa romántica La que enciende mis penas con fuego que hay que saciar Romántica, salsa romántica Que me exige excitar un cuerpo para amar ¿Cómo? ¡Ecoe! Yo les voy a cantar salsa romántica Para que agiten su hermoso corazón Mujeres vengan a huarachar Yo les voy a cantar salsa romántica Y decimos cómo es que se cachondean vagabundas Cómo es que se cachondean Yo les voy a cantar salsa romántica Yo, yo les voy a cantar sabroso Pon atención Yo les voy a cantar salsa romántica 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo les voy a cantar salsa romántica y te aconsejo, no dejes de bailar, salsa sexy, salsa con sabor. Yo les voy a cantar salsa romántica, cantando se olvidan las penas, cantando se olvida el dolor. ¡Pero quítate la ropa! Salsa romántica Yo no sé lo que tiene tu cuerpo Salsa romántica Pero que es salsa y fuego, sí, sí, pero que es salsa y fuego Salsa romántica Para ti Yo traigo salsa sexy para ti Salsa romántica Siento un sabor, una locura que me llama Salsa romántica Salsa romántica Salsa romántica Salsa romántica Salsa romántica